...que continúan incrementándose el número de infanticidios en el país. La cifra aproximada de estos hechos se suman a 40, donde menores son las víctimas de estos casos lamentables. Realmente esto nos conmociona absolutamente, la forma en la que se ha dado, es emergente, según se dice por la persona que ha sobrevivido, que ha sido la autora presuntamente de la muerte de estos tres niños, habría sido progencia de violencia intrafamiliar. Es otro tema que tenemos que atacar. El Ministerio del Norte hoy está trabajando el tema de violencia. La jornada pasada se registró un triple infanticidio en Cochabamba, noticia que conmocionó al país. Una mujer de 25 años ahorcó a sus tres hijos, uno de cuatro y dos de siete años. Luego la madre intentó quitarse la vida, dejando una carta póstuma donde refería ser víctima de violencia intrafamiliar. Creo que es realmente triste lo que ha ocurrido, no sé cómo puede haber pasado eso, pero queremos pedir a la población y ustedes obviamente que son quienes transmitan, la información que reflexionemos sobre eso. Cualquier problema tiene solución. No se puede llegar a una situación tan extrema, tan lamentable con menores de edad que no tenían como va de ese siete, cuatro de un año. Creo que no está diciendo qué es lo que está ocurriendo. La autora de este crimen, luego de terminar con la vida de sus hijos, habría consumido algún veneno y se encuentra hospitalizada. A raíz de ese tipo de hechos y otros que alarman a la población y autoridades, el viceministro de Seguridad Ciudadana refiere que en la próxima cumbre, el eje principal abordado será la violencia. Según versiones policiales, la mujer habría tomado esta decisión porque su pareja los habría abandonado por cuatro días. Por su parte, referente a este caso, un ex juez defiere que esta persona antes de ser enviada a la cárcel debería ser evaluada psicológicamente. Hay que considerar que una persona que comete este atroz hecho, considero yo que no está consciente de sus actos y por lo tanto se necesita una valoración psicológica, una valoración psiquiátrica, una junta médica para determinar las condiciones en las que estaba esa persona y en función a ello calificar el hecho y de ser necesario darle la sanción. Aproximadamente a la fecha se registran 40 infanticidios. La mayoría de estos se cometieron en la cárcel.